Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte hasta tu muerte hasta tu muerte